Como madre de familia, muy nerviosa, muy nerviosa. Yo tengo un hijo pequeño. Con la sensibilidad a flor de piel y el temor a padecer alguna represalia, los padres y madres de familia del Instituto Mendoza cambiaron sus manifestaciones por un cordial oficio, que fue entregado este jueves a la diócesis, solicitando audiencia al obispo de Campeche, José Francisco González González. Nos van a hablar nada más para confirmarnos la hora, para que nosotros podamos venir ese día a hablar con el señor obispo, a la audiencia que estamos solicitando con el oficio. ¿Cuál será la petición concreta al obispo? Pues que nos explique los cambios que se están haciendo en la escuela, o sea que nosotros queremos que los salvatorianos estén al frente del colegio. Pero lo que según los padres de familia no aceptarán, será la permanencia de Francisco Velázquez Trejo en los colegios. No, pues como sociedad de padres de familia, pues no podemos, o sea, obviamente estamos buscando el bienestar de nuestros hijos, entonces nosotros no podemos aceptar en un dado caso algo así, son rumores y pues también nos han comentado algunos antecedentes. Nosotros estamos con todo el respeto y la paz, ¿no? La audiencia está tentativamente programada para el próximo viernes 14 de agosto, y aunque mientras se da la reunión, ya cesaron las manifestaciones, no aseguran que el cese sea total. Solamente estamos viendo por el bienestar de nuestros hijos. ¿Mientras tanto ya no habrán lonas, ya no habrán actividades de ese tipo? Eso todavía no te lo puedo confirmar, eso tenemos que sentarnos a platicar, todos los padres de familia junto con la sociedad, padres de familia, y ya vamos a decidir qué vamos a hacer. Esperamos que el obispo nos atienda y que podamos llegar a un acuerdo por el bien de todos. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Eduardo Canche Santamaría.